Plan Municipal de Desarrollo. Aún puedes participar. Acude a los foros temáticos. Desarrollo Social. Martes 4 de agosto. Servicios públicos. Miércoles 5 de agosto. Buen Gobierno. Jueves 6 de agosto. Transparencia y rendición de cuentas. Viernes 7 de agosto. Aún puedes participar. Yo ya participé. Voy a seguir participando. Yo ya participé. Te invito a participar. Querétaro está en nuestras manos. Plan Municipal de Desarrollo.